Partiendo de un nuevo modelo de intervención, caracterizado por integrar acciones de seguridad pública, bienestar social, desarrollo económico, imagen urbana y participación ciudadana, el gobierno del cambio confirma su visión y decisión para transformar a Tamaulipas, trabajando desde la raíz en la solución del problema del Estado. Unidos por Reynosa es el mayor esfuerzo coordinado con el municipio y el de más grande alcance que se haya efectuado por parte de una administración en Tamaulipas. A la confianza de la gente, solo hay una manera de responderle, estés con resultados. ¿Y por qué Reynosa? ¿Por qué Reynosa es el primer municipio sede de esta enorme tarea? Primero que nada, porque es el municipio más poblado del Estado. Pero también se tiene programado aterrizarlos a otros municipios de Tamaulipas. Pero en este municipio, en este municipio destaca el hecho de que el 30% de los hogares está a cargo de mujeres jefas de familia. Y quiero aprovechar este momento para hacer mi reconocimiento y agradecimiento a quienes a pesar de las mujeres, a pesar de las adversidades, a pesar de la violencia que ha atravesado esta ciudad, se mantienen firmes para sacar adelante a sus familias, nos han puesto el ejemplo. Para las mujeres de Reynosa. Mi reconocimiento a ustedes. ¿Pero por qué Reynosa? También aquí en Reynosa se tienen ubicadas a 19.038 unidades económicas. Es decir, empresas y negocios. El 18% de todas las empresas están del Estado, están ubicadas precisamente aquí en esta ciudad. En Reynosa también hay más de 185 mil personas ocupadas. Las que conforman cerca del 30% del total de la labor de trabajadores en el Estado. Sin embargo, base a la importancia social y económica que tiene Reynosa, este municipio sufre lamentablemente de una situación generada por la apatía, por el abandono y por la falta de interés de pasados gobiernos locales.